La palabra de bienvenida por nuestra presidenta del DICARDEN. Pues a nuestros queridos aquí beneficiados, muchas gracias y felicidades. Felicidades porque yo sé que esto, ahorita con la nueva tecnología, ustedes van a hacer un uso excelente de estos elementos. Así que no me queda de verdad la menor duda que esto se les va a multiplicar y que va a ser para bien. Así que muchísimas felicidades por el buen uso y todo lo que va a representar para ustedes en la economía de sus casas. A su cariño, bienvenida sea, aquí vamos a estar muy pendientes de usted. Y sabemos y no dudamos que todas estas ayudas las vamos a multiplicar más por 10. No, a Dios es muy poquito, por 100. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y nos trae el mensaje de la señora María Teresa Calles de Granada. Nosotros estamos con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. A él. Fuerte el aplauso para el compañero de Poza Redonda Cuarta. A continuación. Este honor, Soraya, Pepe Raúl, al estar con ustedes, la verdad para nosotros es un grandísimo honor. No digo orgullo porque el orgullo es de Satanás. Pero sí nos sentimos hoy con ese gran contento, Soraya, Pepe Raúl, y este, al recibir estos grandísimos apoyos para el beneficio de la familia, en que hoy se dignan ustedes en entregar estos equipos de trabajo, de herramientas. La verdad sería un gran beneficio para las comunidades, esperando de que lo podamos cuidar como grupo de trabajo, podamos cuidarlo. Y la recomendación es para todas las personas, los tres grupos de trabajo que vamos a recibir esto, que es Azucena Cesta, que la representa al señor que está por ahí al frente. Yo represento al grupo de Poza Redonda Cuarta Sección y Congregación Ignacio Zaragoza, la compone también el señor. En nombre de estas tres comunidades, Soraya y Pepe Raúl, y personajes distinguidos que nos acompañan, les damos las muchísimas gracias de veras por apoyarnos con esto. Y pedimos que nos dé un abrazo, un saludo también a su esposo, presidente municipal Nelson Pérez, y a la presidenta del Pista Vasco, también que nos lleve Pepe Raúl un fuerte abrazo, como los que decía Soraya, esos abrazos fuertes, que se vean sentir el afecto, cariño de los cardenenses. Muchas gracias y por todo lo que ustedes han hecho por nosotros. Gracias.